A continuación se presenta un proyecto ejecutado con un concepto sencillo, técnico, orgánico, de fácil aplicación en pequeñas áreas como las que se dispone en nuestros hogares, ya que sobre todo en la ciudad, donde los espacios son muy reducidos, demostrando de esta forma que sí es posible cultivar con éxito, haciendo uso de desechos orgánicos que se generan dentro de una vivienda y optimizando el uso de agua mediante el riego agoteo. Este proyecto, o esta implementación de sistemas de riego, es ubicado en la ciudad de Loja, Cantón y provincia de Loja. La técnica de riego, como le dices, agoteo, el área de riego y obviamente cultivos de 25 metros cuadrados aproximadamente. Asesor técnico es el sabidoro Jorge Silvizaca Caraguay. Los tipos de cultivos sembrados básicamente son hortalizas, papas, fréjol y otros cultivos. El antecedente de este proyecto es que, como le dije, es ubicado en pleno centro urbano de la ciudad de Loja. Lo que aquí, el uso del agua potable debe ser cuidado y optimizado al máximo, y por lo que fue necesario también de ver la forma de, en primer lugar, de optimización del uso del agua potable y el otro también de, como es un riego por agoteo, generalmente en la red de agua de la República se tienen presiones bastante altas, ya que se tienen presiones como para poder servir a un edificio de varios pisos. Entonces era necesario realizar un cabezal de riego y en el mismo tener un banque que rompa la dicha presión, que lo veremos más adelante. También hay que hacer énfasis que aquí, como el tratarse de un área pequeña, un huerto prácticamente, se decidió hacer una generación de abono mediante la producción de proyectos de nombre y cultura en una pequeña celda. Manejando, ya para realizar, digamos, un archivo diariamente a los cultivos, se lo realizó la determinación del agua a ser suministrado al cultivo mediante una estación meteorológica artesanal que fue validada debidamente en una investigación que se realizó en el 2013 y que hoy, y con eso, con lo que se han obtenido, los resultados muy... y en el desarrollo, yo quisiera decir, del proyecto, se puede apreciar como, obviamente, al hacerse en el proyecto, al tener colindantes viviendas, entonces es necesario cuidar mucho la infiltración del agua que pueda... o sea que por riego o por boteo es mínima, siempre se riega la cantidad necesaria, pero por épocas de lluvia que pueda haber una infiltración que no se la pueda controlar, se procedió en la parte inferior a impermeabilizar el área para evitar problemas hacia los colindantes. Entonces aquí, obviamente, se hizo una... una impermeabilización, un mejoramiento, básicamente, también de la porosidad del suelo, como se lo puede observar en las imágenes. Posiblemente ya se colocó... se comenzó a instalar el riego por boteo, como son... consiste en una matriz de una tubería de... una manguera de una pulgada y la lateral es con una tubería de... con... de 8 milímetros con corteos incorporados. Y... entonces aquí, más o menos, lo pueden apreciar, vean la instalación del riego, que es el boteo que se ha realizado. Aquí están las imágenes, como les mencionaba, de una estación meteorológica artesanal, que es la que se ha tenido en el sitio, para poder, primeramente, determinar cuánto diariamente llueve, cuánto diariamente se da el proceso de operación, producto, obviamente, del sol, que son dos parámetros fundamentales. Y también, no está aquí en las imágenes, pero también tenemos ubicado un termómetro que nos permite también determinar las temperaturas medias diariamente. Estos registros meteoróricos se los lleva a diario. Tenemos acá la generación de abono orgánico mediante la hombricultura, donde se puede ver, tenemos ahí unas dos celdas, que es donde la... en la una celda, digamos, está el material recién... o los desechos recién ubicados, y la otra celda que está tapada, y también que acá ya se ve, que es donde ya está el proceso de... al llevarse a efecto de... del proceso de abono mediante las lombrices. Acá ya también ya se puede ver, ya en la última foto, ya el abono que se obtiene... casi cada cuatro meses, por ahí el periodo que se obtiene, dependiendo de cómo se... hay la generación de... de los desechos, y cómo también se lo proceda... a hacer el manejo de... de ese proyecto de abono y cultura. Aquí tenemos los accesorios, que siempre son necesarios, en una instalación de riego... identificado. En la parte inferior, tenemos ya las diferentes semillas listas, para poder sembrar... en la parcela. Aquí como les dije, tenemos ya lo que es el cabezal de riego, y obviamente para poder romper uno la... la presión que tiene... que es en ese sitio. Con lo que... con dicha presión prácticamente... arreglaríamos todo lo que es... las mangueras o los emisores, los roteros. Entonces fue necesario ubicar un... un tanque de 650 litros, por lo cual se lo... se lo llena cuando ya se vacía. Pero... como es un área pequeña, un tanque no se ha alcanzado a veces hasta... para poder llegar a... cuatro días... cinco días, dependiendo del nivel de las... de las... inclemencias climáticas que se presentan diariamente. Obviamente tiene este... para poder medir más o menos los volúmenes de agua que se va ocupando, tiene un... un piezómetro, que se le puede ir... que es una manguerita blanca, que ahí se le está marcada debidamente las diferentes alturas. En la parte inferior se puede ver ya la parte del cabezal también de riego, que comprende que la deja una válvula, un filtro de anillas y demás accesorios que... que son necesarios. En esta imagen ya se puede ver la fase fenológica de los cultivos, de la papa y el fréjol. Cómo se han ido dando. Cómo se puede ver el fréjol y la papa tienen un brote bastante interesante. Y más acá ya podemos observar lo que es el cultivo de la... de lechuga, de acelga, de zanahoria, tomates de riñón, que también se sembró. Acá tenemos también el cultivo de queso de jícama, tenemos uno de arveja, y lo interesante, como dije, aquí ver la producción que se obtuvo en jícama. Como pueden ver ahí, el tamaño de la jícama que se logró obtener, también el riego por gotero. Acá ya se ve la cosecha de varios cultivos, como son la zanahoria, la acelga, la lechuga. Acá tenemos ya los cultivos con la cebolla, la papa, el fréjol. También se tiene sembrado un poco de ruda, se sembró con el fin de utilizarlo ya para el control fitosanitario. Bueno, en una breve síntesis que se les ha realizado, para que puedan ver y motivarles, y si queréis, si queréis, si queréis asesorías sobre ese tema, también poderlos asesorar, inclusive poderles instalar un sistema, de acuerdo a sus necesidades, en sus hogares. Que es posible, no digo, hacer un cultivo técnico, orgánico, sano, amigable con el medio ambiente. Y sobre todo, yo creo que es una propuesta que, de alguna forma, contribuye a optimizar el agua, contribuye a, a el asunto de mitigar el efecto del cambio climático, también que es muy importante, y eso todo también contribuye a la generación de, o a la producción de alimentos, que sanos, que, que es un aporte significativo, a la, a la, hoy que se le llama, la soberanía alimentaria, que en cada uno de los hogares, se debería tener. Los que están interesados, pueden contactarse a los teléfonos, que están aquí en pantalla, al correo electrónico, utic2014, arroba gemail.com, o también al Facebook, que es la unidad, que pueden ubicar, comunidad técnica de ingeniería, civil y riego, en mi canal de YouTube, como ingeniero Jorge Sivisaca, y en mi portal web, www.laingenieria, y la comunidad.bligo.es, donde estamos dispuestos a asesorarlos, y no solo en el tema del riego, también por mi formación de ingeniero civil, también le podemos dar una asesoría, o un diseño de lo que es proyectos de agua potable, en topografía, en modelamiento, o estudios hidrológicos, sistemas de alcantarillado, sistemas de adenaje, y sistemas de riego, y también a los que nos sean, como servicio de impresión de planos. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.